Vamos a ponernos de pie, nosotros vamos a ir al libro de jueces. Vamos a mirar un relato en la historia de Samson. Y esto está, se encuentra, lo puse en su boletín para que lo tengan, pero se encuentra en el libro de jueces, capítulo 14. Y dice, entonces Samson descendió a Tignan. Y vio en Tignan a una mujer de las hijas de los falisteos. Y cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre, diciendo, he visto en Tignan a una mujer de las hijas de los falisteos. Ahora pues, tómenla para mí, por mujer. Pero su padre y su madre le dijeron, no hay una mujer entre las hijas de tus parientes, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar a mujer de los falisteos insucrucizados. Pero Samson le dijo a su padre, tómanla para mí, porque ella me gusta. Su padre y su madre no sabían que esto provenía del Señor, quien buscaba un motivo contra los falisteos. En aquel tiempo los falisteos dominaban sobre Israel. Entonces Samson descendió con su padre y su madre a Tignan. Cuando llegaron a las viñas de Tignan, he aquí un poderoso león venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor descendió con poder sobre Samson, quien sin tener nada en su mano, despedazó al león como quien le parece un cabrito. Eso está raro, no sé, yo no creo que podría restar un cabrito con mis manos, pero está bien. Pero no contó, pero no se lo contó ni su padre ni su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer y ella le agradó a Samson. Al regresar después de algunos días para tomarla por mujer, se apartó para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí en el cadáver del león había un enjambre de abejas y miel. Él la recogió con sus manos y se fue comiendo por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, le dio a ellos y ellos comieron, pero no les contó de dónde había recogido la miel del cadáver del león. Su padre descendió a donde estaba la mujer. Luego Samson hizo allí un banquete, porque así lo solían hacer los novios. Y sucedió que cuando lo vieron, trajeron a treinta compañeros para que estuvieran con él. Y Samson les dijo, les digo, Permitan que les proponga una adivinanza. Si en los siete días del banquete la interpretan, aciertamente, y me la descubren, les daré treinta prendas de lino y treinta vestidos finos. Pero si no me las pueden interpretar ustedes, me darán a mí las treinta prendas de lino y los treinta vestidos finos. Y ellos respondieron, Dinos la adivinanza. Y la escucharemos. Entonces les dijo, Del que come, salió comida. Y del fuerte, salió dulzura. Y ellos no pudieron interpretar la adivinanza en tres días. Y sucedió que en el cuarto día, Dijeron a la mujer de Samson, Pesuere a tu marido, Que nos interprete la adivinanza. Si no, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. Será que nos ha invitado aquí, Para despojarnos. Y la mujer de Samson lloró durante los... Lloró durante los siete días. Y le dijo, Tú solo me odias y no me amas. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo. Y no me las ha interpretado a mí. Y él le respondió, Que aquí ni a mi padre ni a mi madre se la he interpretado. Se la había de interpretar a ti. Y ella lloró delante de los siete días. Y ellos, que ellos tuvieron el paquete. Y aconteció que al séptimo día, Se la interpretó. Porque ella lo presionaba. Entonces, ella se lo explicó la adivinanza a los hijos del pueblo. Y al séptimo día, Antes de la puesta del sol, Los hombres de la ciudad contestaron, Que cosas más dulces que la miel. Y que cosas más fuertes que un león. Y él les respondió, Si no hubieras arrado con mi vaquilla, No habrían descubierto mi adivinanza. Entonces, el espíritu del Señor descendió con poder sobre él. Y él bajó a Ascalón. Mató a treinta hombres de ellos. Y tomando sus espojos, Dio los vestidos finos a los que habían interpretado adivinanza. Encendido con ira, Regresó a la casa de su padre. Entonces, la mujer de Sansón, Fue dado a su compañero, Que le había asistido en sus bodas. Se pueden sentar en la presencia del Señor. Santo Espíritu de Dios, Te damos gracias, Señor, Por tu palabra, Señor, Por tu revelación continua que hay sobre los planes divinos Que tú tienes para tu reino, Dios. Ayudo para entenderla, Interpretarla, Y hacerlo parte de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Se leyó? O sea, Esta no es la historia más rara que jamás han leído. Interesante. Amén. Si tú no conocieras la historia, Y alguien te cuenta esta historia y dice, ¿Qué paquete? Pero vamos a mirarla con ojos como si no supiéramos Lo que iba a pasar. Y hay una razón por eso. En este tiempo, El pueblo israelí no tiene rey. Dios es el rey de los israelitas. Y entonces, La persona con mayor autoridad sobre ellos, El que los gobierna, Son los jueces. El problema es que el pueblo israelí está, Son esclavos, Son oprimidos bajo los filisteos en este momento. Entonces, Sí, Samson es el jefe de los esclavos. Tú sabes, Es el jefe de los que están oprimidos. El héroe. ¿Eh? El héroe. Es el héroe, Pero su autoridad no es completa. Porque esa autoridad que le han dado, Contra todos, Porque son todos esclavos. ¿Ok? Porque el pueblo no está bajo opresión y esclavitud. Y Samson fue dedicado al Señor, Desde antes de su nacimiento, En un pacto que se llama el pacto nazareño. El pacto nazareño tiene muchas condiciones, Que la Biblia explica, Pero entre ellas, Las tres más importantes, No puede Cortarse el perro. No puede Tocar Nada muerto. No puede Tomar alcohol Ni acercarse a uvas. ¿Ok? Tres cositas importantes. ¿Ok? Pero regresando a la historia. ¿Ok? Esta historia, Cuando yo leo la historia, Esta historia, No sé si a alguno de ustedes Le gusta ver la lucha libre. Mi abuela me encantaba ver la lucha libre. Tú estás viendo la lucha libre, Y entonces está, Es siempre raro. Nunca puede ser una pelea normal, ¿Verdad? Hay un hombre que tiene que mide, Seis pies de actatura, Pesa 400 libros, Y lo pone contra un flaquito, Chiquitico, Enano. ¿Verdad? Y empiezan a pelar, Y de todo pronto, El manager en la esquina, Se quita el traje, Y empieza peleando. Y lo tira en el texto, Y alguien que está sentado entre los asientos, También se mete en la pelea, Y tú no sabes cómo va a terminar. Esa es la historia que estamos mirando aquí. Cuando yo leo esta historia, Yo digo, Nada de esto tiene sentido. Y lo que nos pasa es, Como esto es una historia que nos han contado Desde que éramos niños, Chiquitos en la escuela, ¿Verdad? Entonces nosotros, Ya sabemos el final. Pero la razón que les digo, Que necesitamos verla con ojos frescos, Es porque esta historia es un misterio, Es un enigma, Algo que no se puede entender. Y eso es importante, Porque así es tu vida. Tú no sabes lo que te va a pasar, Antes que te acuestes a dormir esta noche. Aquí tenemos este hombre, Fuerte, Poderoso, Puede matar 10.000 filisteos en un lado, Y no aguanta los llantos de una mujer. Fuerte en algunas áreas, Y débil en otras. Este héroe, También es una víctima. Es fuerte y débil, En la misma persona. Pero vamos a entrar en la historia. Lo primero que vemos, Que él está en tigna, Mirando a las mujeres, De allá, De los filisteos. Lo primero que se me ocurre, Es que hace ahí. Está mirando, Está vacilando a las mujeres, Pero, Las que no deben estar mirando. Tú sabes, Yo una vez estuve hablando con alguien, Y me dijo, No sé por qué sigo buscando basura, ¿Dónde recoger las personas? No sé, Como todo el mundo en el barrago. Ya me has dicho. Pero, Pero, Él me encontró, Depende de donde busques a alguien, Es lo que vas a encontrar. Si buscas una persona, Vamos a decir, Graduados de la universidad, Vas a encontrar a alguien de carrera. Si buscas a alguien, Tú sabes, Entre los pórmones, Ya sabes que vas a encontrar a alguien Que le gusta tomar. Al mínimo, Puede que sea mucho más. Él va, Y está mirando, Personas que no, Mujeres que no debe estar mirando. Pero le gusta. ¿Verdad? Y de todo pronto, ¿Verdad? De todo pronto, Él está hablando con ella, Y ella lo convence, Que le dé el secreto. Él ni la conoce. La acaba de conocer. Y si no apuntan más ninguna otra nota, En sus hojitas, Apunten eso. Se demora mucho tiempo, Verdaderamente conocer a alguien. Mucho tiempo. A veces la persona que tú piensas, Que es tu amigo, Te traiciona. Y la persona que tú odiabas, Es la que te terminas ayudando. La vida es contradictoria, En tantas maneras. Y nosotros en la iglesia, Nos gusta ver las cosas bien simples, Como esta persona es victorioso, Esta persona es una víctima. Esta persona es una víctima. Y se nos hace difícil aceptar la humanidad de los héroes, Que son personas, Que nadie es completamente victorioso, O completamente una víctima. La vida es así contradictoria. Una persona puede estar fuerte en una área de su vida, Y sumamente débil en otra área de su vida. Y eso es inexplicable, Como esta historia, Inexplicable, No tiene sentido, Es un misterio. Hay muchas cosas en esta vida, Que son tan inexplicables, Y todavía son parte de la vida. Ver un ataúd de este tamaño, No tiene sentido. Que tú en tu trabajo, Hay una persona nueva, Que esté pasando trabajo, Y que tú la enseñes, Y después te tomen tu posición, Y en el trabajo, Y te boten a ti. Es inexplicable. Hay veces que nosotros, Nos ponemos, Y estamos ahí, Pensando, Esto no tiene sentido. Vine a este país, Para buscar una mejor vida, Y mira donde estoy. Esto no tiene sentido. Fui y estudié en la universidad, Y mira mi condición, Esto no tiene sentido. Fui una buena esposa, Y ahora esto le pasó, No tiene sentido. Y así es esta historia. La vida a veces, No tiene sentido. La vida a veces no tiene sentido. Y a veces nos sentimos, Nos sentimos tan perdidos. Regresando a la historia. Samson está en camino a su boda. Una notica, Una notica que veo, Que anda por la viña. En la viña hay, Uvas. No está, Se ha puesto, Está jugando con su llamamiento, Con su pacto, Con el señor. Primero mirando a mujeres, Que no debe estar, Y ahora caminando entre las uvas. Ok. Vamos a decir que está medio perdido. Pero en medio de estar perdido, En camino a su boda, Se le parece, Un león. Se ha aparecido un león, Y ha tenido que pelear, Hasta la muerte. Y yo les digo, Así es la vida. A veces, Cuando los muchachos, Yo tengo muchachos de diferentes edades, Y cuando son jovencitos, 18, 20 y pico años, Lo saben todo. Tengo plan de mi vida, Yo sé lo que voy a hacer, Cuando tenga 35, Voy a tener mi primer millón, A los 40 voy a estar retirado, Con tanto dinero, Que no voy a tener como gastarlo. Pasan 20 años, Y estamos a la media edad, Y sabemos, Ni sé quién soy, Ni sé lo que voy a hacer, Ni sé qué planes trabaja, Tú haces planes, Y no funciona, A veces lo que tú botaste, Termina trabajando, Y mientras más años pasa, Más descubro que la vida, No tiene sentido. Y viene y se le aparece un león, Andando, Mamuisi, Perdido por la viña. Y así es tu vida. Estás perdido, No sabes lo que estás haciendo, Estás enfrentando problemas. Se le aparece un león, Se le aparece un león, Y a veces en tu vida, En el momento, Donde tú estás más perdido, Estás tratando de enderezar tu vida, Se te aparece un león, Y vas a enfrentarte, En una situación, O lo matas, O te va a matar a ti. Y la vida no se te complica, Hasta que no empieces a hacer algo. Tu vida no es complicada, Hasta que no eres dueño de casa. Tu vida no es complicada, Hasta que no te cases. Tu vida no es complicada, Hasta que no empieces la universidad. Tu vida no se complica, Hasta que tú no empieces, A levantar armas. Y el león, Rugiente, De Satanás, Se te va a aparecer, Y no te va a dar una oportunidad, Para enderezar tu vida. Y tú vas a tener que luchar, Y yo no sé, Pero hay, Quizás hay alguien, Que tiene que matar a ese león, Tiene que acabar con eso, Eso va a acabar contigo. Porque a veces tenemos problemas en nuestra vida, Que si no terminamos con ese problema, Si no lo matamos, Si no lo eliminamos, Ese problema nos va a eliminar a nosotros. Y esta vida, ¿Por qué esta vida es tan complicada? ¿Por qué esta vida parece que a veces no tiene sentido? El Señor dice, Yo soy el alfa, Y el omega, Dice, Soy el principio, Ay, Me da cuenta que me quedé el abrigo, Soy, ¿Para qué lo traje? Si no me lo voy a poner. Soy el principio, Y el fin. ¿Sabe cuál es el problema? El medio. No dice Dios nada del medio. En el medio es cuando andamos nosotros perdidos en el desierto con Israel. En el medio es cuando hay el caos. Y este versículo no está en sus notas, Pero si quieren apuntarlo, Yo quiero que sepan que Dios sí tiene un plan. ¿Ok? Dios sí tiene un plan para ti. El Señor dice, Pues yo conozco los planes que para ustedes tengo, Dice el Señor, Son planes de bien y no de mal. Para darles un futuro y una esperanza. Así lo dijo por medio del profeta Jeremías, En el capítulo 29, Verso 11. 29, 11. Lo que significa, Es que la vida no está sin sentido. Lo que significa, Que Dios desde el principio, Ya ha determinado tu fin. Pero en el medio, Requiere nuestra fe. En el medio, Es cuando está el misterio de la vida. Y como les dije, Cuando tú empiezas a levantarte, Es cuando las cosas, Cuando los ataques vienen. Cuando las personas que tú pensabas, Que eran tus amigos, A lo mejor, Ya no están felices por ti. A lo mejor, A lo mejor, Tu trabajo está muy feliz, Mientras que todos son trabajadores, Pero a ti te promueven, Y a veces el supervisor, Y te todo pronto, Ya descubres, Que no están felices por ti. Es cuando empiezas a levantar, A la, Que vienen, Y aparecen, Esos leones, En tu vida. Ahora, Algo extraño, ¿Qué hace Sansón, Casándose con, Su oprimidor? Ellos son esclavos, Esclavos, De los filisteos. ¿Alguna vez has visto una mujer, Que la abusa, Y mete a ese marido en la cárcel, Y te busca, Otro que le pegue más duro otra vez, ¿Han oído de eso? Porque tú, Puedes vivir, En el dolor, Y la miseria, Tanto tiempo, Que te parece sexy, Te acostumbras, Es como el bebé, El bebé, Cuando primero, Usa el número dos, Empieza a llorar, Pero es un ratito, Se pone cómodo en eso, Y no hay quien le quite, Ese panpe sucio, Se queda, Es como el comodito ahí, Y así, A veces nos pasa, Nos quedamos, Tan acostumbrados, Al dolor, A las peleas, Al conflicto, Que el día que Dios, Te manda a alguien bueno, Alguien que no te pelea, Alguien que te trata bien, Tú dices, Algo tiene este, Nadie puede ser tan bueno, Y lo sacas de tu vida, Porque lo único que tú conoces, Es peleas, Es dolor, Es abuso, Y así está Samson, No, Déjenme no buscarme una mujer buena, Déjenme buscarme una que me pegue, Que me abuse, Que me traicione, Que me dé latigazos, Yo, A mí me gusta, Que me trate mal, A veces hacen eso los hijos, O sea, Nosotros, Hacen gozos, Y dicen, Qué locura, Han hecho, O a veces tú tienes un familiar, Y trae, Y trae, Una noviecita nueva, A la fiesta de la familia, Y dicen, Que me traiga, Se ha metido, Este, Como el que no lo ve, A veces no se le puede dar al diablo, Todo el crédito, A veces nosotros mismos, Escogemos, Nuestros demonios, A veces nosotros mismos, Escogemos, Nuestros propios, Infiernos, Piensa sobre los leones, Que has tenido que enfrentar en tu vida, Cuando tú has tratado de hacer algo, Cuando has tenido que luchar contra la depresión, Tenido que luchar contra la confusión, Tenido que luchar contra el león de la enfermedad, Hay gente que uno la ve a veces, Y son una marca, O siempre nos habla, Y es que han tenido que enfrentar tantos leones, En sus vidas, Que ya no confían en nadie, Aleluya, Y Sansón se encuentra, Se encuentra luchando con nuestro león, Y lo mata con sus manos, Yo tengo una palabra para alguien, Alguien va a tener que luchar contra, Una batalla grande, Y lo vas a hacer sin nada, Sansón lo despedazó, Solo con el poder, Del Espíritu Santo, El Espíritu de Dios, Todo lo que él tenía, Y tú vas a poder, Igual manera, Sin tener el título, Vas a poder ganar, Sin tener todo el dinero, Que la batalla necesita, Lo vas a poder ganar, Siendo un padre soltero, Lo vas a poder ganar, Y si el diablo te dice, Que tú no puedes, Que tú no tienes, Que esto, Que el otro, Tú le dices, Eres mentiroso, Todo lo puedo en Cristo, Y me fortaleza, Porque el león, Vino, A matar, A matar, Y a destruir, Pero terminó siendo, Destruido, Y Sansón es, Victorioso, Y es víctima, Y el león está muerto después, Pero se encuentra, Miel viva, Dentro de él, Esta historia, Como dije, Es un misterio, Y así es nuestra vida, Es un misterio, Porque hay algunos de ustedes, Que son como yo, Que dicen, Que si no hubiera sido, Por el Señor, No estuviera aquí, Hoy, Hoy, Un milagro, Vivo, Que la gloria, Sea al Señor, Amén, Salmo 144, Bendito se Jehová, Mi roca, Quien adiestra, Mis manos, Para la batalla, Y mis dedos, Pada la guerra, Dice que David, La iglesia que David nunca perdió, Una guerra, Que enfrentó, Porque el Señor, Lo preparaba para la batalla, Y sea lo que sea, Porque estés en la iglesia, Porque estés haciendo lo bueno, No significa, Que de todo pronto, Cuando estés en camino a tu boda, Cuando estés en camino a esa fiesta, Cuando todo, Está perfecto, Cuando estés en camino a la iglesia, Que no se te aparezca ese león, Esa batalla, Yo quiero que sepas, Que tú no necesitas tener todo el dinero, No necesitas tener todas las conexiones, Tú no necesitas, Solo necesitas, El poder de Dios, Y lucha, Porque lo más triste, Es ver un hombre, Una mujer de Dios, Rendirse, Y ponerse, Con boca para arriba, En derrota, Sin pelear, Como hizo, Cuando Dios mandó, Cuando Dios mandó a los espías, A ver la tierra prometida, Y 38 de los, Algunos de los, De los espías, Vinieron para atrás, Y dijeron, No, Son muy grandes, No importa, Si tienes la ventaja o no, Con Dios, Todo lo puede, Por eso te digo hoy, Pelea, Pelea, Aunque no, Te digan que no puedes, Pelea, Aunque no tengas suficientes fondos, Pelea contra el cáncer, Pelea contra la leukemia, Pelea contra diabetes, Pelea contra el temor, Pelea contra la tristeza, Y la soledad, Y a veces la gente, Cuando te ven peleando, Y luchando, Van a hablar más de ti, Siempre, Que hablen, Si fuera del mundo, El mundo te amaría, La única persona, Que tenemos que tener, Es el señor, Que te llamen perro, Que te llamen perra, Dile, ¿Sabes lo que la Biblia dice? Mejor ser perro vivo, Que león muerto, Eso también, Iglesias es 9.4, Si piensan que lo inventé, Dice la Biblia, Te tratan como perro, Y te llaman perro, Pero más vale perro vivo, Que león muerto, Iglesias es 9.4, Y como dije, El misterio, El enigma de esta historia, Es la vida de Samson, Y es una reflexión, De nuestra vida también, Él va y le da la miedo, A sus padres, Pero no le dice, De donde vino, Y hay una lección ahí, A veces, No hay siempre que contarle, Y esto fue lo que, Si Samson hubiera aplicado esto, En toda área de su vida, No hubiera estado en tanto problema, No hay que siempre contarle, A todo el mundo, Entonces, En boca cerrada, ¿Quieren miedo o no? No me pregunte de donde vino, A veces, Eso es el problema, En relaciones, Si tengo que, Si tengo que satisfacer, Todos tus, Criterias, Entonces quizás, Nunca voy a poder ser digno, Ahora, Algo interesante, La miel, Estaba, En el león, Yo lo encuentro raro, Que, Que Samson regresó, Al cuerpo muerto, De león, Que no está sepuesto a tocar, No está sepuesto a tocar, Nada muerto, Y encuentra ahí, En el león, Abejas, No gusanos, Abejas, No pájaros, Abejas, No tiene sentido eso, Y mete su mano, En un cuerpo, De un león muerto, Y saca la miel, ¿Tú quieres que te diga, Una revelación, Que Dios me dio, Amén, Tu miel, Se encontrará, Donde tuviste, Tu batalla, Más grande, Amén, Amén, La semana pasada, Les dije, Que dentro de toda, Adversidad, Situación, Conflicto, Adversidad, Que Dios permita, En tu vida, Él también siembra, Una semilla, De bendición, Y oportunidad, Amén, Ya pasaste la batalla, Regresa, A donde estuvo la batalla, Y busca tu miel, Porque dentro, Cada batalla, Dios tuvo un propósito, Y ese propósito, Era para bendecirte, Si no, Dios no hubiera permitido, Que eso, Amén, Le vas a aplaudir al Señor, Si no, Dios no hubiera permitido, Eso en tu vida, Dios no mandó, El gigante, A la vida de David, Para destruirlo, Lo mandó, Para levantarlo, Para que sea rey, Donde está, Tu batalla, Está tu bendición, Regresa, Si ya pasaste la batalla, Regresa ahí, Y busca, Si no has recibido tu miel, Ve y búscala, Porque algo ahí, Dios te quería dar, Quería enseñar, Algo, Dios no te deja, Dios no desperdicia lágrimas, No te dejó pasar por eso, Por gusto, Ve y regresa, Y busca tu miel, Este hombre Sansón es loco, Wow, ¿Verdad que es el loco? ¿Quién se pone a pelear, Usando la quijada, Yo ni sé cómo se usa una quijada, Para pelear, Y no toco alto, Y quien coge una zorra, Y le prende el rabo, Y le tira una portada, A la gente, Y no aguanta una mujer llorando, Yo no sé, Tú sabes, Yo estoy leyendo la historia, La leí, Y yo en mi cabeza, La empecé a soñar, Y yo me imagino, Si fuera su amigo, Digo, ¡Deja que llore, Chico! Que llore, Y llore, Y llore, Y llore hasta que se le acaben las lágrimas, No le tienen que decir nada, Pero déjeme preguntarte a ti, ¿Qué es lo que te hace a ti enojarte? ¿Qué es lo que te saca a ti de casquicia? ¿Qué es lo que te hace a ti débil? ¿Qué cosa, Te da a ti la victoria? ¿Y qué cosa, A la misma vez, Te hace a ti una víctima? ¿Podremos aceptar la humanidad de nuestros héroes? Porque la verdad es que no podemos escoger las partes de Sansón que nos gustan, Y las partes que no nos gustan, Igual que no lo puedes hacer con tu esposa, Con tu esposo, No puedes decir, Mi amor, Te voy a picar a la mitad, Porque me gusta esta parte de ti, Pero esta parte, Goodbye, ¿Verdad? No lo puedes hacer con tus padres, Me gusta que mis padres tienen esta calidad, Pero las voy a picar a la mitad, ¿Por qué esta parte? No, Todo el mundo viene con sus cosas buenas, Y sus cosas malas, Pero nosotros como cristianos queremos categorizar a la gente, O este es bueno, O este es malo, Y dentro del mundo hay semillas, De bueno, Y semillas de malo, Todo el mundo puede ser un santo, Y todo el mundo puede ser un diablo, Y todo el mundo tiene un piquito, De las dos semillas, Dentro, De ellos, Sea quien sea, Somos humanos, Y tenemos que poder, Acertar la humanidad, Porque es tan fácil, Para nosotros, Calificar, Esta persona está en la victoria, Esta persona está en la derrota, Esta persona es buena, Esta persona es mala, Son personas, Somos humanos, Somos complejos, No puedes tomar lo bueno, Sin lo malo, Y si, Y eso es lo que a veces pasa, En relaciones, Si una persona, Una persona llega al punto, Que no puede vivir, A todas las expectaciones de la otra, Porque al principio, Solo se ve lo bueno, Y todo lo que tiene que hacer, Es vivir con alguien, Para descubrir lo malo, ¿Ok? Es verdad, Como ustedes las mujeres, Tienen acostumbre, A decirle a los hombres, Es muy tarde a las mujeres, Le dicen a los hombres, Yo nunca, Yo nunca paso gas, Y cuando voy al baño, Como a las flores, Y a veces los hombres, Los queremos esas mentiras, Como ustedes siempre, Están arregladitas, Sabes, Mientras más tú logres, En tu vida, Menos vas a ser entendido, Porque personas, Van a esperar más de ti, Y no van a exceptar, Que tú eres humano, Pero Dios, Pone tesoro, En vasos humanos, Imperfectos, Y tú puedes ser, Tan bueno, Y tan lleno, De sabiduría, En una área, Y tan estúpido, Es otra, Pero algo interesante, Dice la historia, Que sus padres, No sabían, Que esto vino, Del señor, Del señor, Del señor, Cuando yo leí eso, Dije, Guau, Pero, Entonces, Sansón, Casarse, Con la mujer, Inapropiada, Era del señor, Sí, Un plan, ¿Todo era el plan? Era un plan de Dios, Era un plan de Dios, Hay una revelación, Hay para nosotros, Significa, Nosotros sabemos, Que Dios usa nuestras victorias, Sabemos que Dios usa, Lo bueno que tenemos, Pero usa lo malo, Usa tus derrotas, Nosotros, Le damos gracias a Dios, Por todo lo que sale bien, En nuestra vida, Y, Y, Con lo que sale más, No, ¿Verdad? Pero, ¿Cómo tú sabes, Si lo que te salió más, No era del señor, Como parte, De su plan, Largo, Más alto, Más amplio, Que lo que tú tienes, La capacidad de entender, Tus derrotas, Otras también son de señor, Si tú estás, En la voluntad de Dios, Dios usa lo bueno, Y usa lo malo, Usa, Usa tu inteligencia, Y usa tu, Ignorancia también, Usa todo lo que tú eres, Para su gloria, O que Dios, Teje todo junto, Romanos 8, 28, Nos dice, Y sabemos, Que Dios, Hace que todas las cosas, Trabajen para el bien, De los que lo amen, Los que son llamados, Conforme a su propósito, Que si tú estás, En la voluntad de Dios, Si tú amas a Dios, Dios va a usar, Aún tus errores, Aún tu malo, Aún tus defectos, Todo lo va a usar, Como parte, De su plan, Dios, Dios no solo, Va a usar tus partes buenas, Dios va a usar tus errores, Dios dijo, Jonás, Yo voy a usar, Tu espíritu de rebelión, Para azabar a Ninive, Rajal, Tú eres prostituta, No le tienes miedo, Meter un hombre en tu casa, Perfecto, Tengo dos espías, Que necesito que tú escondas, En tu cama, Para mi propósito, Dios usa, Personas, Imperfectas, Dios dice, Yo voy a usar, Lo bueno tuyo, Y lo malo, A lo mejor el mundo, Te rechaza lo malo, Pero Dios dice, Yo te hice como eres, Y voy a usarte, Lo bueno, Y lo malo, Dios dice, A lo mejor la gente, No te entiende, Pero tú eres, Perfecta para Dios, Dios le dijo, Moisés, Tú tienes, Tú tienes un tantamuro, Pero con esa boca, Tantamura, Vas a liberar a tu pueblo, Dios dice, El mundo te odiará, Pero a mi me darán, La gloria, Por eso te darás la gloria a Dios, Cuando me encuentras, No te vas, Y no te ha olvidado de Dios, Hay que mirar a nuestra vida, Y darle gloria, Por lo que este ha sacado, Hay que darle gloria a Dios, Hay que darle gloria, No no darle gloria, Darle gloria, Señor, Porque Él te ha sacado, De tus demonios, Él te ha sacado, De tus enfermedades, A darle gloria a Dios, Hasta que la enfermedad, Se vaya de tu vida, A darle gloria a Dios, Hasta que los demonios, Se te vayan de tu vida, Darle gloria a Dios, Hasta que la enfermedad, No pueda estar en tu vida, Para de sentirte mal, Por ti mismo, Porque Dios, Está en el medio, De tu tormenta, No le dejas, Que nadie te diga, Lo que tú no puedes hacer, Si Dios te ha llamado, A algo, No hay nada, Que Él te abre las puertas, Él te capacita, Tú vas, Y tú peleas, Con tu león, Con tus manos, Y Dios proveerá, Todo lo que tú haces, Ve con tu dolor, Ve con tu andador, Ve con lo que te falta, Y ponlo todo en las manos, El Señor, Y el Señor, Lo hará, Amén, 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 Gloria a Dios, Ah, pero no puedo, Pero estoy en deuda, No tengo dinero, Sansón pagó sus deudas, Con las riquezas, De su enemigo, Usó, Los falisteos, Para pagar, Los falisteos, Hay una unción, Que te saca de la deuda, Porque el plan de Dios, No es que su pueblo, Sus hijos y sus hijas, Estén bajo deuda, Y Dios, Puede sacarte de tu deuda, Y Sansón, No tuvo que usar, Un kilo de su dinero, Para pagar su deuda, Y Dios te puede sacar, De tu deuda, No sé de quién es esa palabra, Pero Dios te puede sacar, De tu deuda, El Espíritu Santo, Puede abrir, Recursos, Y fondos, Que han sido guardados, Para ti, Amén, Amén, Proverbios 13, 22 dice esto, Pero la riqueza, De los pecadores, Está reservada, Para el justo, Amén, La riqueza, De los pecadores, Pasa a manos, De los justos, Amén, Tú ves lo que está pasando, En la economía, Si tú no ves esto, Te lo voy a decir, Va a ser, Esto va a ser peor, De los 1930, Cuando era la gran depresión, Va a ser, La transferación, De dinero, Más grande, El dinero no se desaparece, En los 1930, La más enseñan la gente, Moriéndose de hambre, No enseñan que fue con los Rockefellers, Se hizo rico, No enseñan que fue con los Kennedy, Se hizo rico, No enseñan que, Que todo ese dinero, De la gente, Que se hicieron pueblo, Fueron a las manos, De cierta gente, Eso se llama una transferación, El dinero no desaparece, Se transfiere de mano, Y va a haber una transferación, En los próximos 18 meses, Como jamás, Ha visto, En los últimos 100 años, Créame, Pon, Si tú estás, En la voluntad de Dios, Si no cancelas, Con tu boca, Los planes que Dios tiene, Para ti, Para ti, Para ti, Dios puede tomar, Yo sé que a veces, Uno lo estamos ahí, Y vemos, ¿Cómo es que yo hago lo correcto? Estoy diezmando, Estoy vendiendo a la iglesia, Y a estas personas, Ni diez, Más botes de dinero, En alcohol, En droga, Y mira su vida, Ellos están guardando, Ese dinero, Esos millones, Que ganaron en bitcoin, Y esto y lo otro, Y ese dinero, No se desaparece, Va a transferir, Y esto no es una iglesia, De evangelio, De riqueza, No estoy diciendo, Que todo el mundo va a ser rico, Porque siempre van a haber pobres, Y no estoy diciendo, Que todo el mundo está llamado, Para ser rico, Pero si sé, Que Dios no quiere, Que seamos, Miserables, Y pobres, Y sufriendo, Gloria a Dios, Y Dios cuida de sus hijos, Y Dios no se ha olvidado de ti, Y cuando tú veas, Todo lo que está pasando, En el mundo, No entres en temor, Pensando, Se va a caer el dólar, Se va a caer esto, Los Estados Unidos, Que se caiga lo que se caiga, Todo imperio tiene que caer, Los imperios todos luden, Aproximadamente 250 años, Los Estados Unidos tiene 220, Que se caiga lo que se caiga, Siempre va a dar algo, No importa, Si tú estás en la voluntad de Dios, Si caen 10 mil por aquí, Y mil por allá, Dios va a asegurar, Que tú no caes, Amén, Amén, Yo pasé la pandemia, Lo más que me molestó, Era el contact tracing, Imagínate, Yo soy un pastor, Cuando alguien tiene COVID, ¿Qué es lo que hay que hacer? Apartarse de ellos, Soy pastor, ¿Qué tengo que hacer yo, Cuando alguien tiene COVID? Tengo que venir a dar un abrazo, Y restregarme con ellos, Y orar por ellos, No me escondí, Yo no me escondí de nadie, Yo fui a ver los enfermos, Porque la Biblia, La Biblia no dice, Este evangelio aplica solo, A todas las enfermedades, Exacto COVID, La Biblia dice, Ponte humano sobre los enfermos, Amén, Porque la oración del justo, Es mucho, Amén, Y no te voy a ser honesto, Yo a veces tenía miedo, Que me iba a enfermar, Y digo, Porque esa es la voluntad de Dios, Pero yo no me enfermé, Yo te bendigo, Amén, Gracias, Y de igual manera, Puede que todo el mundo vaya en bancarrota, En los próximos 18 meses, No significa que tú tienes que ir, Sí, Porque tú eres apartado del Señor, Amén, Amén, No pierdas tu fe, Amén, Tú sigues adorando al Señor, En todo lo que esté pasando, Y aun si pierdes algo, Date cuenta que quizás, Dios la está usando, Como parte de su plan, Amén, Pero tienes que estar consciente, ¿Qué es lo que te hace vulnerable, A los ataques del enemigo? La historia dice que Sansón, Fueron después, Y le sacaron los ojos, Y estaba ahí trabajando, En moliendo, Y su peor empezó a crecer de nuevo, Y a lo mejor tú te sientes igual, Como un esclavo, Que te levantas de la mañana a la noche, Y estás ahí moliendo, Y trabajando como un esclavo, Pero de la misma manera que antes, Desde que Sansón se arrepentió delante del Señor, Ya el Señor le empezó a crecer para atrás su pelo, Porque el Señor sabe el futuro, El Señor supo que se iba a arrepentir, Amén, Y ya le estaba haciendo crecer el pelo, Y quizás tú no has pedido tu milagro todavía, Quizás tú no estés en el punto, Pero Dios ya está poniendo las cosas en su lugar, Y creciendo, Te va a traer el pelo, Para restaurar lo que tú has perdido, Porque nunca fue el plan de Dios, Que su pueblo sea robado, Todo lo que el enemigo te haya quitado en tu pasado, Dios tiene el poder para regresarte, Porque yo quiero que tú sepas que, Aún cuando tú pensaste que tu vida estaba fuera de control, Dios no perdió el control, No fue sorpresa para Dios, Dios no levantó la pluma de escribir la historia de tu vida, Dios siguió en control de esa situación, Yo quiero que sepas que Dios, De la misma manera que Dios trajo un niño, Sansón tenía la fuerza, Pero no tuvo la visión, Le faltaba algo, Para destruir el colosillo, Un niño lo ayudó, Y posiblemente lo que te falta, Tu área en tu vida donde tú estás débil, Quizás Dios traiga a alguien, A lo mejor no sea de la misma generación de tú, A lo mejor no sea de la misma etnicidad de tú, Pero Dios pueda que traiga un contacto divino en tu vida, Para ayudarte con lo que te falta en tu vida, Para ayudarte con tus vulnerabilidades, Y la Biblia dice que Sansón mató más gente, Más de los filisteos en su muerte que en su vida, Y el libro de Job, Capítulo 8, Verso 7, Nos dice, Tu pasado será insignificante, Comparado con tu glorioso futuro, 1,8,7, Eso uno va a poner en el frigidaire, Cuando te sientes mal, Cuando te sientes como si lo has perdido, Tu pasado será insignificante, Comparado con tu glorioso futuro, ¿Ok? A lo mejor has pasado por algo, Si tienes que llorar, Llora, Si tienes que lamentar, Lamenta, Si tienes que estar de luto, Te deluto, Pero si el león, El próximo león se te aparece, Levántate, Y pelea, Y nunca se te olvide, Que Dios sigue en control, Y que Dios usa aún esas fraquezas, Esas fraquezas, Esos errores, Él los usa, Porque Dios, La gracia de Dios es incomparable, Dios puede usar aún lo que te hará susto para su gloria, Dios ministra en tu debilidad, Dios ministra en tus deudas, Dios no estoy, Dios te, Tenemos que estar con una confianza, No arrogancia, Confianza en el poder de nuestro Dios, Y no le des, Y no pidas tanto perdón, Por lo que has hecho en el pasado, Y eso se quedó ahí, Tú eres quien eres, Y tus errores, Y tus cosas correctas, Te han traído, Y han desarrollado el carácter, Porque Dios está mucho más interesado, En desarrollar un carácter, Cristo céntrico en tu vida, A que estés siempre cómodo, O cómoda, La Biblia dice, Que del que comió, Salió comida, Y del fuerte, Salió dulzura, Hay alguna gente que no se pueden perdonar, A ellos mismos, Por los errores que han hecho en el pasado, Ya estamos llegando al fin, Pero, O a lo mejor piensas, Dios, Nunca te pudo usar, Me vas a poder usar a mí, Yo he tenido un divorcio, Yo he tenido educación, Esto, Tuvo un niño sin tan casado, ¿Cuántos cohetes en mi mental? Tus errores, Quedas quedan en el pasado, El misterio más grande del Evangelio, Es que tus errores, Y tus imperfecciones, Son exactamente la razón, Por cual Dios, Va a escogerte a ti, Para usarte, Porque Dios dice, Que Él escoge lo vir, Y lo menospreciado del mundo, Para perdozar, Lo que debía, Haber estado haciendo eso, Y a lo mejor, Tú te sientes como estás descualificado, Pero Dios no te ha descualificado, Dios capacita, El llamado, Todo el mundo, Tiene algo mal con ello, El otro día estaba hablando con Char, Y me dice, Pastor, Yo soy medio loca, Y yo, Todo el mundo, Son medio locos, No eres la única, Bienvenido al club de la humanidad, Todos somos medios locos, Algunos lo esconden, Un poquitico mejor que otros, Pero en cierto momento, Todos perdemos la tabla, Todos somos imperfectos, Ok, No se trata de lo que tú sabes, O lo que no sabes, Se trata de estar en el centro, De la voluntad de tu Dios, Amén, Entonces, Hoy, Déjalo aquí, Ok, Lo bueno, Lo malo, Entrégaselo todo a Dios, Para la gloria de tu Dios, Y verás, Y ten fe en el medio, Porque la respuesta, De la adivinanza, Eres tú, Amén. Muchas gracias.